¿Y la caza? No, coño, yo no he dicho siempre que no vean No, pero has dicho... Sí, varias veces No, de vez en cuando, coño, de vez en cuando Hay veces que ocurre... Así que se está complicando la acampada Hay veces que ocurre Que poco previsible es La verdad es que bastante, ¿te sorprendería? Caballero, ya tengo ese cuchillo ¿Se explica esto que no funciona, por favor? A ver, explica todo, por fin Vale Suena fácil Bueno, entonces me da el fusil Ok, pues... Escúchame, pues buena caza ¿Qué pasó? Entonces hay que cargar esto, digo yo ¿No? Sí, hay que cargarla Si no, no te va a funcionar Ah, vale Ah, pero entra una bala Un mojete De toda la vida Venga, pues buena caza Aguanta Con mi Ojo Esto no es Ojo Gracias por ver el video 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 Ah mira Gracias por ver el video Mejor Gracias por ver el video Vale Vale Este no era Este era suyo Vamos a ver Sí, sí, ese es el mío Vale, bueno Pues... A lo mejor tú no has cazado Pero yo he cazado uno tuyo ¿Cuánto me ha dado de qué? ¿Cuánto me ha dado de qué? Sí, claro Sí, de hecho te iba a decir A ver, veamos cuánto da cada uno de carne Por saber que sale más retardo Ahora mismo, por cómo se tarda Ahora mismo, por cómo se tarda, a menos que te dé mucho dinero, la mira es más retardo ¿Vale? 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 Bueno... Pues... Pues... Típica situación De 5m Tiki 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 taka Chuna chuna Frum frum Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído algo? ¿Vale? 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 ¿Qué me encontró un puma? ¿Qué cojones? ¿Qué me encontró un puma? ¿Qué está ahí arriba? ¿Vale? ¿Ya que ibas a cazarlo? ¿No? ¿A que no me mate? ¿Vale? 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 ¿Por qué? ¿Por qué antes había dejado algo en el suelo? Pero que se lo quede el puma. Todo suyo. Tampoco lo necesitaba yo mucho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Vale Te voy a decir una cosa La caza aumenta Yo creo que algo bueno debe de dar Sí, vamos a ver cuánto es por piel Y a lo mejor sale rentable A lo mejor necesitas estar nivel 40 Para que te saca un puma Marcamelo porfa Sí, sí, sí Abajo a lo de... En la refinería Encima está más lejos Lo acabas de ver en el matadero Sí, sí Yo después de esto me voy a ir a hacer la comida Sí, prácticamente te iba a decir lo mismo Ahora sí me lo estoy comiendo Ya, ya, ya Me voy a dar cuenta Tomo nota No dar cosas Mientras alguien conduce ¿Sí? ¿Qué si me deja ese coche perdido? Te lo dejo la guantera la próxima Vale Todos los días se aprende algo Menos mal que no iba rápido Si no Y... Y menos mal que... Que había suelo a la derecha Llego a hacerlo al final de este puente Y a lo mejor Ya no comprobamos Cuanto da la caza Más vale que esto de... Bien de dinero O sea No bien Pero sí, coño Claro A ver Supuestamente Llevamos lo que es la... La carnaza tocha de un venado Esto Tiene que... Que encima pesa... Pesa cuatro veces lo que un mineral, eh Pero ya el simple hecho de Lo lejos que está todo Claro, por eso digo ¿Es un gilipollas o qué? ¿No sabe mirar? Esto funciona, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Joder! Dios, qué daño Es que tío ¿Se acertó al paso? Hola Y el intermitente Bueno, es lo primero que a la gente se le olvida Una vez que sale de la autoescuela El intermitente Sí, sí, sí No, ya Me percato Me percato Yo ahí me saqué el carnet ¡Joder! Vaya hostia Sí, sí, sí No me ha hecho nada Para la hostia que nos hemos dado El cinturón El cinturón es importante ¿Cómo? ¿Hay cinturón? Sí, obviamente cuando A ver si hay cinturones Pero Pero te los pones solo, eh ¿No? A ver, obviamente es Por inercia, ¿no? Tú te subes Y te pones el cinturón automáticamente Obviamente Ah, bueno Ya Sí Ya, ya es inercia Lo tenemos implantado Prácticamente Bueno, es mal Sí, porque si no A volar ¿Sabes? Hombre, es que luego hay gente que se le olvida Y sin querer Sale O vas a ponerte el cinturón rápido Y no conecta bien Y eso es más común de lo que parece Ya, porque parece que está en la cinturón 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 Ya, porque parece que está en la cinturón